Un total de tres colchones fueron entregados a una familia de escasos recursos económicos que habita en una de las vías principales del sitio La Esperanza. Esto gracias a la Fundación Alianza Fe y Esperanza del Cantón Piñas. La entrega estuvo a cargo de la señora Laura Selly, quien fue delegada por representantes de la fundación antes mencionada. Buenos días. A nombre de la Fundación Alianza Fe y Esperanza, que es de Piñas, pues me rogaron a mí desde allá de Piñas que les haga la entrega de estos colchones a la señora Palmira Vargas, que un día habían ido ellos a Piñas con su esposo enfermo y ellos habían enterado de la situación en que ellos vivían. Como siempre, ese grupo muy solidario trabaja no solo para los de Piñas, sino también para los demás sectores, al menos por las personas que más necesitan. Y esto estoy haciendo formalmente la entrega a nombre de las señoritas que pertenecen a la Fe y Esperanza. Alegría era lo que reflejaba el rostro de la familia favorecida, pues debido a su estado económico, la entrega de estos colchones ayudaría de mucho en su hogar. Buenos días. Yo les agradezco bastante por esta solidaridad que me han presentado el día de hoy con la señora Laurita, que me ha venido a entregar sus colchones. Muchas gracias. Yo les agradezco bastante. Y a la Fundación de Fe y Esperanza. Muchas gracias. Yo soy muy agradecida de que es de Piñas. Sí, él sigue delicado de salud. Está ahorita haciéndose arreglar lo que cirugía en la nariz. Por eso él nos encuentra aquí ahorita. Igual seguimos necesitando ayuda para que se recupere bien de salud. Laura Sely manifestó que este tipo de actos es una muestra de gran corazón de personas que desinteresadamente ayudan al prójimo, siendo esto un ejemplo a seguir. Esto hace que uno más bien se motive a ayudar más, o sea, estar más preocupados por los más necesitados. Si bien yo quiero agradecerles como balsense, pues a este grupo de damas tan solidarias, que sigan adelante ayudando y así mismo esto nos sirve para nosotros estar más motivados. Muchas gracias a ustedes.